SIN SUBTÍTULOS ¿Hacés delivery? No, 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 todo es acá, en Alpaso Ah, bien, es tipo la barrita Ahí en el videoclub Todo si llueve Bien, estás actualmente en el videoclub, ¿no? Sí, estoy atendido en este momento Bien, Back to the Siem es una película que tiene mucha relación con un videoclub Si querés contar más o menos para que seguramente vos lo vas a hacer mejor que nosotros Te cuento, bueno, soy fanático de Volver al Futuro Sí Siempre Y bueno, el otro día, hace como un año estaba viendo los extras de la película Me la compré en Blu-ray, la trilogía Y escucho a Robert Zemeckis, al director, diciendo que la primera idea era una heladera Que el de Loria no era la idea principal Ajá Y que era imposible lograrlo, hacerlo, porque los chicos iban a meter en la heladera Y aparte es imposible hacer una película con una heladera Entonces dije, bueno, lo voy a hacer yo y pongo una placa adelante que diga No se metan a los chicos en la heladera y listo Bien Y sí, me acordé de la heladera de mi abuela que tenía en el galpón, una Siam vieja Y bueno, ahí arrancó todo Bien, es una película que actualmente ya lleva como casi 2.000 personas que la han visto, ¿no? ¿Cómo? Más de 2.000 personas han visto la película, ¿no? Más de 2.000 personas, sí Ya por suerte ahora estamos buscando sala Porque imagínate que sea beneficio, así que las salas como que pierden ¿Se ven en el Cineplex? En el Cineplex, donde vino la prensa y los famosos Y después la pasamos en un salón Donde yo paso siempre las pelis Y ahí hicimos tres funciones repletas, había gente hasta en el piso ¿Pero cuál es la relación de la película con el videoclub, por ejemplo? Y que yo labura también la gente del videoclub La gente del barrio, la gente de los clientes del video El perdulero y aparte actores conocidos Bien Ok, y los actores conocidos O sea, nosotros escuchamos esto de que vos fuiste con un vino a lo de Darín Y... Sí, es una tarea tipo morosos incobrables, ¿viste? Que te aparecen hasta en el inodoro Claro Es una onda así, yo hago eso hasta que me dicen que sí Pero, Darín ya había actuado en tu película anterior que es el destino de Lucón Claro, esto lo hiciste para la película anterior Y ahora ya Darín medio que te ayudó, ¿no? Pareciera, por lo que escuchamos, que te abrió, te trajo un par de contactos o no O sea, la película anterior Yo me aparecí en la puerta de la casa de Ricardo Le tocó el timbre Le conté todo cómo fue Y... Cómo venía la película y toda esa onda Me hizo pasar a la casa Y después a los dos días estábamos filmando Bien Ah, un genio Rápido Después de ahí, bueno, nos hicimos como amigos Y a partir de eso, o sea, cuando yo puse en el Facebook Que iba a empezar a como a filmar esta peli Hay famosos que me llamaron para poder actuar Ah, mirá Por ejemplo No, no voy a decir nada Ah Bueno, bien, bien, bien Y vos, Gonzalo, sos un mero fanático O estudiaste algo, no sé, de guión, dirección de cine No, 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 todo autodidacta, digamos Mirá, un día, hace como tres años Me puse una noche a aprender a editar y aprendí a editar ¿En una noche? Y en dos, tres noches estuve Imagínate si me han borrado proyectos enteros y todas esas cosas Pero aprendés ¿Vos, Catri, cuántos años llevas? ¿Aprendí a editar en la facultad? Cuatro años Cuatro años Cuatro años No, pero no es tan difícil Me da un poco de envidia, eh Porque me da un poco No, pero lo que pasa es que yo me pongo en la cabeza y no paro Sí, sí, nos damos cuenta al conseguir Yo te voy a decirle contar algo que no se lo conté a nadie porque nadie me va a creer Por favor Pero ayer hablé con Robert De Niro No No, me muero Pero pará, ¿bajo qué contexto hablaste con Robert De Niro? Y empecé a mandar mails a gente, así productores, esa onda Y le llegó un productor de una distribuidora de Estados Unidos Y me pasó el mail Le mandó un mail al tipo ¿Cómo es el mail? ¿Cómo es Robert De Niro? Arroba a Hotmail R De Niro R De Niro Se jugó Robert, cracker Y me contestó la esposa, que es argentina Bien, cierto Y me llamó por teléfono acá al video No, no Él te llamó Sí, sí, sí No entendía mucho porque yo de mi inglés es... Y pero a modo de que, para felicitarte, para... Sí, no, no, aparte yo quería que actúe en la peli Y bueno, me llamó como ahora, media tarde, pues ya la terminé Y me dijo que para la próxima cuente con él ¡Me muero! No, pero tenés que empezar a filmar una película allá entonces Sí Sí, estoy escribiendo, terminando de escribir un guión Pasa que tengo uno que está escrito, que está ya está escrito Que se llama Rocky Cocoa Bien Es una remake de, ya sabes, ya se dan cuenta Sí Pero no quiero irme tan a lo bizarro como vengo haciendo Y quiero ir por un camino más derecho, digamos Y Robert exige un poco más de seriedad, ¿no? Me gustaría, ya que si va a estar el chabón, por lo menos Bien Che, pero posta, o sea, porque capaz no estoy callando O sea, ¿te llamó Robert? ¿A vos te llamó Robert De Niro a tu videoclub? A la local, la videoclub De ahí de Guise, en la calle Guise, en Palermo Y te dijo que era en tu próxima película Sí, yo le conté más que nada, aparte le mandé videos Le mandé un montón de cosas Y le gustó y me llamó Pero... ¿Qué? ¿Qué loco? Igual no se lo contó a nadie porque nadie me va a creer No, nosotros te creemos Sí, nosotros te creemos ¿Por qué no te creeríamos? Bueno, todas las preguntas que teníamos van a la basura Después de esto que nos acaba de decir Creo que no... Estamos con... Después también hablé con el profesor Girafales No es tanto, pero bueno, lo llamé a México Maestro Longaniza Estuve con el maestro Longaniza Ya está viejo, no entendía nada O sea, pero bueno Bueno Pero buena onda Tiramos mail también Todo con ese Y me pasaron... Y Robert me pasó un montón de mails de gente conocida Bien Yo voy a empezar a mail Robert, mirá que bueno Y che, y estamos con Gonzalo Roldán El director está hacedor de todo Back to the Siam Y tiene un fin benéfico, ¿no? La película Sí ¿Cómo es eso? La idea es así Esta es la tercera peli que yo hago Sí Y todo lo que hacemos es juntar alimentos no perecederos Juguetes y ropa Bien Y todo eso se lo damos a un comedor que se llama La Esperanza Y una fundación que se llama Proem La idea que yo tengo es Como yo no tengo llegada a las provincias Porque no conozco tanto Claro No tengo el dinero necesario para poder ir A la gente Hay muchos fanáticos en la página de la peli En Back to the Siam Que si ellos conocen una sala de barrio No importa si sea chica, grande o lo que sea O una plaza que podamos llevar a un proyector Bien O lo que sea Que ellos nos vayan diciendo Che, pueden venir acá a tal fecha Bueno, y vemos cómo nos organizamos Y poder llevarla y hacerlo A beneficio de cada lugar ¿Entendés? Si vamos a tener plata Hacerlo a beneficio de un comedor O algún hospital O lo que sea, tener mar de plata Claro, muy bueno Que toda la gente pueda verla Aparte, hay un montón de gente que la quiere ver Por suerte Es una gran iniciativa Desde allá te invitamos a que nos cuentes Digamos, nos avises Y desde acá te damos una mano con la promoción Yo te quería hacer una pregunta ¿A dónde la podemos ver ahora? Back to the Siam ¿La podemos ver en algún lado? Todavía no la subí a YouTube Porque la verdad que quiero explotar eso Que te digo De poder hacerla a beneficio Y llevarla al país La vieron dos mil personas En el preestreno y en el estreno Y bueno, acá la tengo para vender en el video El que la quiere pasar a buscar Bueno, se la lleva ¿Cómo es la dirección del videoclub? Guise 1694 Es entre Soler y Paraguay A 5 cuartas del Alto Palermo ¿Y el horario del videoclub? De 16 a 23 ¿Y el nombre del videoclub? El Padrino Bien, esto va más allá de lo que fue la película ¿Cómo es en la actualidad tener un videoclub? Con todo lo que implica Como tú, uno ladería en la Antártida Bien Claro, básicamente O sea, ¿cuántas películas aquí las por día? Más o menos No, pero eso depende el día Si llueve, si no llueve Si es feriado Si le pintó a la persona Yo hace 13 años que estoy Y me paro acá en la puerta Y hago entrada a la gente Claro, le hablas a la gente Me imagino Si convenciste a robar de Niro Las hago entrada Che, me llegó tal Y aparte yo ya sé el gusto De la persona que viene Y todo, ¿viste? ¿Y el VHS todavía tenés? No, no Ya lo saqué hace como dos años Porque no tengo más lugar ya Ahora entró el Blu-ray Así que estoy con el Blu-ray y el DVD ¿Y cuál es, por ejemplo, la primera que más se alquila en un videoclub? La que yo quiero alquilar Generalmente me pongo Eso es un juego que me hago yo Toda la semana Es alquilar una película Sí Que se me ocurra a mí y a todas las personas A ver ¿Cómo que se la vendés? ¿Y esta semana cuál es? El Gran Vázquez De Santiago Segura Ah, mirá Seguro no la vieron No, pero sí conozco a Santiago Segura No, pero no, pero no tenemos a Santiago, claramente Veanla que es increíble Es de los que hicieron el milagro de Petinto No sé si ves Sí, sí, sí Sí, sí, perfecto Bueno Gonzalo, se nos acaba el programa La verdad nos hemos ido de la nota que teníamos planificada A partir de lo de Robert De Niro Pero escúchame, un día, Gonzalo Un día, ¿podés caer en el videoclub y te venís a sentar acá un rato? ¿O es mucho pedir? Es un quilombo por el tema que yo no tengo empleado Ah Pero... De vos te lo mandamos a Catri Y vos venís para acá Bueno, dale ¿Vos vas a hacer el programa acá? Pero igual yo te lo lleno de mina en dos toques, eh Te lo lleno de mina y de otras cosas Porque es muy fachero, Catri Yo voy a hacer el programa acá y listo Ah, bueno Podemos hacerlo también Algo vamos a hacer Algo vamos a inventar Nos vamos a rebuscar Bueno, si vos conseguiste a De Niro Creo que no hay nada que no puedas hacer Por eso, algo, algo Si tiramos un cable, algo vemos que hacemos Bueno, dale Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho el contacto Y seguimos en contacto nosotros Dale, cuando quieran, loco Así que si quieren agréguenme en el Twitter Arroba con Matrix Dale O Gonzalo Roldán en Facebook O Back to Desiambre en Facebook Perfecto, Gonzalo Te mandamos un saludo Muchísimas gracias Un abrazo Sin subtítulos En tu idioma